Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Hola mis amigos, que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Hoy nosotros vamos a hablar acerca de un tema muy importante, una parábola que Jesús hizo acerca de diez vírgenes. Cinco eran prudentes, pero cinco eran insensatas. Las vírgenes representan a todos los creyentes, todos aquellos que son cristianos, que creen en Dios. Pero en el universo de los creyentes, existen aquellos que son prudentes, aquellos que saben valorar su vida espiritual, que priorizan su vida espiritual, su relación, su comunión con Dios. Aquellos que tienen al Señor en primer lugar, por encima de todo en sus vidas. Y también existen aquellos que van a una iglesia, que participan en una iglesia, creen en Dios, pero no toman en serio la palabra de Dios. Son personas que viven con un pie en el reino de los cielos y un pie en el reino de este mundo. Son personas que no assumen un verdadero compromiso con Dios. Aquellas que están más preocupadas en resolver sus problemas materiales. Aquellas personas que están más preocupadas en las conquistas materiales que en las conquistas espirituales. Nosotros verificamos, Alberto, quantas personas que vivem desta manera. Son como aquellas vírgenes insensatas, que no procuraron genar-se del aceite que es el Espíritu Santo, porque es el aceite que mantiene las lámparas encendidas. Y cuando falta el aceite, entonces las lámparas se apagan. Y el aceite es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que mantiene nuestra lámpara encendida, la lámpara de la fe. Es el Espíritu Santo que mantiene la llama de la fe encendida. Y cuando nosotros estamos en la fe, cuando estamos genos del Espíritu Santo, aunque pasemos por luchas, aunque enfrentemos problemas, aunque pasemos por momentos difíciles, Dios siempre nos da la guía, siempre nos fortalece y nos capacita para vencer. En todas las luchas, Dios nos da la victoria. Pero aquellos que conocen la palabra, hasta creen en Dios, hasta participan en una iglesia, pero no están priorizando la vida espiritual. No buscan en primer lugar el reino de Dios, no procuran genar-se del Espíritu Santo. Están más preocupados con los placeres de esta vida, los placeres de este mundo. Estos vivem siempre vacíos. Están siempre vacíos. Estos, aun que estén dentro de la iglesia, son cristianos débiles. Cristianos que vivem movidos por emociones, por sentimentos. Cristianos que están siempre fracassando en la vida. Y la verdad es que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra victoria. Tanto que Jesús dijo a sus discípulos que ellos recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo que les capacitaría para vencer. Que haría de ellos un testimonio vivo del poder de Dios. Y nosotros solo podemos dar testimonio de Jesús cuando estamos bien. Cuando estamos fuertes. Cuando nosotros luchamos y vencemos los problemas. Porque si nosotros fracassamos, si nosotros perdemos, si nosotros nos hundimos, entonces no podemos dar testimonio de Jesús. Y desafortunadamente, hay muchos cristianos que están en este mundo caídos, fracassados, vivem frustrados, vazios. ¿Y por qué? Porque se han olvidado de llenarse del Espíritu Santo. No han priorizado la vida espiritual. Y por eso nosotros vemos, ¿no? Por un lado, cristianos que son tan bendecidos, tan exitosos, prósperos, felices, están siempre bien, en paz, contentos. Y otros que vivem deprimidos. Otros que vivem tristes. Son aquellos cristianos que no pasan vida. No pasan vida. Hasta hay personas de la familia que ni siquiera se animan a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque están viendo el resultado de la fe de este familiar, que dice creer en Dios. Sin embargo, su vida está fracassada. Su vida está hecho a polvo, ¿no? Exactamente, obispo. Nosotros observamos en la Biblia que hay ese contraste, ¿no? Y que hay esa comparación entre unos y otros. Aquellos que representan a cristianos prudentes, representados por estas vírgenes, y los insensatos, ¿no? Y vemos en la realidad, en el día a día, en la vida cristiana, en la iglesia y en el mundo, a este tipo de personas. Existen aquellos que ven y comprenden la importancia de tener una vida de comunión con Dios, una fe activa, una fe comprometida. Son personas que invierten en la oración, que invierten en la lectura y en la práctica de la Biblia, que se llenan del Espíritu Santo, como aquel aceite, ¿no? Que llenaba aquellas lámparas y que las mantenían encendidas y representan a aquellos que buscan, en primer lugar, el reino de Dios y su justicia. Es decir, saben qué es lo más importante, el reino de Dios, la comunión con Dios, pero llega sobre ellos la añadidura. Son personas con paz, con optimismo, en medio de las adversidades que cualquier ser humano pudiera enfrentar. Son personas que reaccionan con fe, tienen resoluciones de fe, son luchadores, son perseverantes, son vencedores, y ahí están sus testimonios. Es gente emprendedora, es gente de éxito, gente de familia, pero gente con una vida cristiana, gente que se congrega, que viene a la iglesia. Pero también están aquellos que o creen en Dios a su manera, o que no tienen ningún tipo de relación o vínculo con Dios, y que viven de una forma anárquica, haciendo las cosas a su manera. Son personas que no son de oración, no son de práctica de la palabra de Dios. Y llega un momento que uno se siente vacío, que es como aquella lámpara que no tiene óleo y que se apaga. Y cuando uno no vive a la luz de la palabra de Dios, vive en tinieblas, vive a la sombra del caos, a la sombra del dolor, de la duda, del miedo, de la confusión. Y la verdad, obispo, que esto es lo que está pasando con mucha gente. Y la pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Será que Dios es el que está fallando? No, Dios no está fallando. Como aquellas vírgenes prudentes tuvieron la precaución de abastecerse de óleo, también existen aquellos que son negligentes por sí mismos, y que son los que acaban siendo víctimas de su propia negligencia. Y esto ocurre en los días de hoy. Se las insensatas, dice la Biblia, que tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vazijas, juntamente con sus lámparas. Y tardando-se el esposo, cabecearon todas y se dormiran. Y a la media noche se ojó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaran sus lámparas. Y las insensatas dirjeron a las prudentes, ¡Dade-nos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagam! ¡Mas las prudentes responderon diciendo, ¡Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, idem más bien a los que vendem y comprad para vosotras mismas! Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, ¡Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas! ¡Y se cerró la puerta! Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, ¡Senhor, Señor, abre-nos! ¡Mas él, respondiendo, dijo, ¡De cierto os digo que no os conozco! ¡Velar después, porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir! Sabe, nosotros tenemos, Alberto, que velar siempre. Verifique, ¿no? Las lámparas se estaban apagando, y ¿cuántas son las personas cuja fe se está apagando? ¿Cuántas son las personas que están viviendo la vida cristiana, la vida con Dios, de cualquier manera? La persona viene la iglesia, pero ella no se rinde, ella no se entrega, ella no toma en serio la palabra de Dios, ella se preocupa más con la opinión de los amigos, la opinión de la familia, lo que dirán con lo que Dios piensa acerca de ella. Y por eso nosotros vemos que la iglesia de Jesucristo hoy día está caída, está quebrada. Hoy vemos tantas personas que dicen creer en Dios, viviendo una vida, perdona la expresión, pero viviendo una vida como si crejera en el propio diablo. Sí, porque la vida está un caos, la vida está una miséria total, la vida está un fracasso total. Cuando la palabra de Dios dice que todo aquel que es nacido de Dios, es decir, nacido de agua y del Espíritu, nacido de la palabra y nacido del Espíritu Santo, vence todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y usted, usted que me escucha ahora, que se encuentra ahí, lleno de dudas, de medos, de inseguridad, usted que está depresivo, usted que no duerme, usted que se siente una persona infeliz, en el momento en que usted tome la decisión correcta y usted se vuelva a Dios de todo su corazón, usted invierta en el Espíritu Santo, en la búsqueda del Espíritu Santo, usted busca en primer lugar el reino de Dios, usted se género del Espíritu Santo, usted se volverá una persona fuerte, una persona victoriosa, a un que usted pase por luchas, por tempestades, por problemas, no habrá ningún mal que le podrá destruir, ningún mal que podrá prevalecer sobre su vida. Amiga minha, amigo meu, yo le digo honestamente, si no fuera por el Espíritu Santo, yo no estaría aquí hoy. Solo el Espíritu Santo para fortalecerme en los momentos difíciles, porque yo he tenido momentos difíciles, yo he enfrentado problemas, problemas, luchas en mi vida, como Alberto también enfrentó ya muchos problemas, y enfrentamos siempre, porque el mal se levanta en contra de todos. Nosotros lidiamos una batalha espiritual, una batalha en contra de las fuerzas del infierno que quiere separarnos de Dios, que quiere alegrarnos de la presencia de Dios, que quiere destruirnos, y es solamente teniendo la fortaleza del Espíritu Santo que nosotros podemos vencer. Por eso estamos en este ajuno de Daniel, no estamos buscando informaciones seculares, estamos ahora meditando en la palabra de Dios, buscando la presencia de Dios, el Espíritu Santo, porque comprendemos que a partir del momento en que estemos llenos del Espíritu Santo, nosotros venceremos a todas las luchas de esta vida. Por eso usted, amiga mi, amigo mío, es nuestro invitado, a que venga estar con nosotros este domingo. Por supuesto que vamos a orar por su familia, vamos a orar por sus necesidades, estaremos aquí orando, usted que tiene problemas económicos, usted que tiene su economía por los suelos, vamos a orar por su vida económica también, vamos a pedir las bendiciones físicas, materiales para su vida. Pero lo más importante será la búsqueda del Espíritu Santo. Eso es lo más importante. Venga con este objetivo. Venga de corazón abierto. Venga para entregarse, para rendirse, porque en el momento en que usted se entregue de cuerpo, áluma y espíritu, el Espíritu Santo vendrá sobre su vida. Él generará su vida, le dará poder para que usted sea un vencedor. Por eso no deje de participar este domingo 10 de la mañana. Passeo de Santa María de la Cabeza número 12, aquí en Madrid. Incluso tenemos aquí parking gratuito para todos. Será abierto un domingo muy especial y me gustaría que todos los amigos o gente que han compreendido esta palabra, que priorizaran la vida espiritual, que vinieran a buscar en primer lugar el reino de Dios, vinieran este domingo dispuestos a entregarse para que el Espíritu Santo pueda llenar sus vidas. Es una oportunidad maravillosa que todos estamos teniendo. Quien se congrega de venir el domingo. Quien se congrega pero hacía las cosas a su manera, de decir, ahora me voy a entregar, me voy a comprometer, voy a buscar el Espíritu Santo. Y hasta incluso tú que decías, yo creo en Dios, pero lo busco en mi casa. No, tú te vas a acercar a la iglesia, vas a buscar el Espíritu Santo y va a ser este domingo. Este domingo que vamos a llenar nuestras lámparas, nos vamos a llenar de la palabra de Dios y vamos a invertir en lo que realmente vale, que es nuestra salvación, que es el reino de Dios. Y será aquí en la iglesia, en el Centro de Ayuda a Cristiano en Madrid, en el Paseo de Santa María de la Cabeza número 12. Paseo de Santa María de la Cabeza número 12, cerca de Atocha Renfe y del Museo Reina Sofía. De un paso de fe porque su vida cambiará. Este domingo será el día de su victoria. Participe. Este mensaje le ha ayudado, ha abierto su comprensión acerca de la palabra de Dios. Comparta con sus amigos y familiares. Y mañana regresaremos aquí con todos ustedes con el café espiritual. Hasta mañana. Que estén bien. Gracias. 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 Gracias.